Música ¿Qué roma mi gente? Aquí estamos los zurdos de La Rosca Radio y El negro te las pone En la ruta BKT Música 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 Bueno, ahora nos encontramos con nuestro amigo Amílcar Angulo Nos encontramos con Amílcar, Amílcar, ¿qué espera de esta Ruta 2018? Pues mira Al parecer se va a juntar Buena gente, vienen buenos amigos De varias partes del estado Vienen de Culiacán, de Los Mochis Wasabe, Mocorito Guamuchil y pues Se ha hecho buena convocatoria A lo que va, vamos muy bien ahorita Y vamos a hacer una ruta por Arroyos, Sierra Lo que es el día jueves Que es el día de hoy Vamos a hacer esa ruta por Arroyos Que no se hace Pues tenemos ya años Que no la hacemos La ruta ahora es BKT Ya no es su rutatazo Pero a partir del año que viene La vamos a hacer BKT Y por otros caminos El viernes vamos a tener una ruta De surrutato a Okorahui Igual vamos a comer allá En Okorahui Nos van a atender Gente del pueblo de Okorahui Ellos mismos nos van a hacer la comida Y por allá vamos a andar con todo el mundo Muy bien Algo que he notado es que Ni siquiera hemos salido Aún de aquí Del punto de despegue Por decirlo así Y ya se está sintiendo El ambiente de toda la gente Mucho cotorreo Mucho cotorreo Mucho cotorreo Es que la adrenalina se siente Pues la adrenalina ya está Y eso es lo bonito Lo más interesante Que pues ya la gente Ya está llegando Ya están desesperados por irse Pero tenemos que esperar Un poquito más de compañeros Para irnos todos juntos ¿Cuánto tiempo se hace Camino de aquí de Guamuche De la salida A donde vamos a ir primero? A surrutato A surrutato A donde vamos De aquí a surrutato Vamos a hacer Aproximadamente unas 7 horas 7 horas 7, 8 horas 7 horas Más o menos ¿Qué se espera de la gente? De la participación de la gente Que esté en la ruta ¿Cómo esperan que sea su Interacción Su interacción Con los organizadores? Muy bien Fíjate Pues aquí lo organizamos Jomi José Luis y yo Un servidor Y convocamos Convocamos a la gente Y la verdad Nos está respondiendo Una invitación Que le haga la gente Para los próximos años Que vienen El próximo año Vamos a hacer la ruta Esta ruta va a ser Mucho más grande Primero Dios Mucho más grande Que esta Esta vamos a empezar A reiniciar otra vez Lo que es la ruta A Zurutato Porque antes la hacíamos Y dejamos de hacerla Aproximadamente 4 o 5 años Entonces hoy La vamos a reiniciar otra vez Entonces el siguiente año Va a ser por las mismas fechas Mismas fechas aproximadamente Ahí estamos Agosto Julio No sabemos Muy bien Está definida la fecha Entonces quieren que la ruta Se vaya haciendo Como una tradición De cada año Cada año Sí porque Esta la hicimos Hace 15 años Más o menos La iniciamos De Zurutatazo Hoy en día Pues ya El ejido Zurutato Pues agarró Le cedimos Lo que es la ruta Zurutatazo Para beneficio Al mismo ejido Entonces Yo la tenía La ruta esa Con el nombre mío La registré Pero igual Se la cedí Al pueblo De Zurutatazo El ejido Nosotros ya hicimos Ahora la ruta BKT Para seguir La tradición De Guamuche Y la Zurutato Así están las cosas Ahorita Bueno pues Le encargamos a la gente Que no le pierda La huella A la ruta BKT Muchas gracias A Milcar Aquí los zurdos Y el negro Te las pone Porque estamos En la ruta BKT Bueno gente Pues seguimos aquí Entrevistando gente Nos encontramos Con Irma Valenzuela ¿Qué sensaciones Antes de la ruta? ¿Qué esperas? Entre nervios Emoción Ganas de la aventura Y sin saber Que nos vaya a pasar En el camino Esperemos llegar Todos muy bien La verdad Hay muy buenas sensaciones En lo que es la ruta ¿Tú qué esperas? O sea ¿Te vas a divertir? ¿Te vas a llenar de lodo? ¿Ya has ido A su ruta tú? Sí Sí hemos ido Pero hemos ido Por la carretera Nada normal En ruta No hemos ido nunca Así que esperemos Que nos agarre la lluvia Que nos enlodemos Que haya aventura Para que valga la pena Así que es lo que quiere La gente Play esa aventura Show Así que ya tú sabes Gracias por las preguntas Ya tú sabes BKT Vamos con todo BKT ¿Qué rueda mi gente? Estamos nuevamente Aquí los zurdos La rosca radio Ahora en la ruta BKT Aquí con la muchachona Estefanía Gagiola Estefanía Gagiola Que vamos a hacer Una serie de preguntas Aquí los zurdos Así que le queremos Preguntar a nuestra amiga Estefanía ¿Qué espera de esta ruta 2018 amiga? Pues pasarla muy bien Principalmente que Dios Nos cuide a todos Y que nos juntemos Mucha gente Y agarremos mucha diversión Es lo principal Lo principal ¿Ya has ido a rutas Pasadas amiga? Es la primera Que me toca asistir De aquí a Zurutato ¿Es la primera entonces? Sí, así es Pero como ves el ambiente ¿Crees que vas a ir yendo Los años que viene Así consecutivamente? Ya no me quiero perder Ninguna ruta del BKT Oye, esa es la actitud Mi gente Entonces seguimos Entrevisando aquí los zurdos Y Estefanía Eso es todo Bueno pues seguimos Con todo aquí En la ruta BKT Estamos con uno De los organizadores Del DJ Homie Bueno, ¿Qué te sientes? O sea, ¿Qué esperas De esta ruta? Pues lo que esperaba Ya se fue rebasado Está llegando Un montón de gente Que pues año con año No nos habían acompañado Viene raza Que llegó de Guasave Como unos 20 carros De Guasave Vienen de Mochis Unos 5 carros de Mochis De allá de Culiacán No van a alcanzar Ahí en el Huejote Como otros 15 carros Ahorita en Mocorito Hay como 6 carros Esperándonos ahí En Mochis de Arroyo Y Pues la gente La gente jaló La gente que pensaba Que no se iba a poner bien La ruta BKT Pues o sea Rebasamos Superó la expectativa Sí, superamos la expectativa Y qué bueno Se van a divertir Porque esta Pues es una ruta O sea, lo que Nosotros llamamos ruta Pues De que vamos por camino Por arroyos Y la verdad Está muy bonito ¿Cuál va a ser la ruta Destinada para la ruta BKT? ¿Cuáles son los destinos? Pues ¿Qué van a estar pasando? Ahorita Ahí por Boca de Arroyo Nos vamos a desviar Y vamos a agarrar el arroyo Boca de Arroyo Vamos a salir Al Jalón Que es un pueblito Ahí adelante Y de ahí vamos a buscar Otros arroyos Vamos a salir por Por Vallaraguato Antes de los sitios Subimos por los sitios Y llegamos al Huejote Que ahí tenemos la comida Y ya después adelante Bajamos por la Santa Cruz Y otra vez Rutear como dos horas O dos horas y media Por ahí ruta Subimos Y ya llegamos A Zurutato ¿Cree que haya gente Que no despegue de aquí El punto de partida Pero que nos caiga allá Durante la ruta Va mucha gente mañana también Al día de mañana Que no pudo irse Desde ahora Pues se va a ir mañana Bueno gente Seguimos aquí entrevistando A la raza A la gente que vino A la ruta BKT ¿De dónde nos acompañan ustedes? Venimos de Culiacán De Culiacán, Silaloa ¿Y es la primera vez Que vienen a la ruta? Pues sí Prácticamente fue con Nuestro regalo de 15 años Pero ya teníamos rato Practicando esto Pero apenas Nuestra primera ruta La primera ruta ¿Y qué sensaciones tienen? Pero ahora estoy emocionado Y no sé por qué no he empezado Pero estoy emocionado Ya quieren que empiece La gente anda alborotada No tardan en empezar ¿Usted qué espera de la ruta? Pues espero que todo salga muy bien Y que nos diviertamos todos En familia Como es ¿Un evento familiar? ¿Un evento de adrenalina? ¿Va a tomar? Si Dios quiere Se puede poco Para disfrutar Todo el cotorreo del evento Poco para disfrutar Pero no puede estar loco La gente ¿Usted qué espera de la ruta? Bueno Divertirnos Familia Todo parejo El chofer resignado Y que sí Pero echarle para adelante Echarle para adelante Estamos con el otro cuatro Porque resulta que son cuatro Los plebes Tienen 15 años ¿Cómo te sientes Con tu regalo de cumpleaños? Pues yo me siento muy bien Ya lo estaba esperando Ya estaba esperando El regalo de cumpleaños ¿Qué es lo que más vas a hacer En su rutato? Su rutato pues Lo que todos vamos a pasar Por los caminos Agarra curio en los caminos ¿Qué llevas para disfrutar la ruta? Pues llevo la moto Que nos dio mi papá Una moto que le dio el papá ¿Y el papá qué lleva? A mis hijos Para disfrutarlos Y a mi esposa ¿Pero de auto o algo? No Prefiero acompañarlos 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 Muy bien Así que Muchas gracias por venir aquí a la ruta Comenzamos Continuamos Bueno bueno aquí estamos nuevamente Con mi compadre En la ruta BKT Una entrevista De Dueto El negro con los zurdos Bien llamativo La interacción ¿Cómo se llama compadre? Javier Morales A la orden Javier Morales A la orden Fíjate nomás Le tiene hasta otro nombre A la orden A la orden Apellido ¿Tiene ganas de irse o no? ¿Quiere salir ya de la ruta? Como no Pero rápido y furioso Vámonos ¿Desde qué hora tiene aquí Usted oiga? Yo tengo media hora aquí Media hora aquí Media hora queriendo salir ¿Está comiendo ansias usted ya? Ya ya listo Vámonos Ya comiéramos en camino ¿Qué es lo que más espera de la ruta? A ver díganos Díganos No no pues una diversión Macizo al 100 Extrema Claro así es ¿Quiere agarrar? ¿Tomarle o no tomarle? Tomar Comer Y divertirnos Y divertirse Es lo que se trata pues Dicen que la ruta no va a dormir nadie No no es que no vamos a dormir Vamos a divertirnos No es que no se pueden dormir Porque van manejando pues Claro claro Cierto ¿Y qué recomendaciones da para la gente Que está bien preparada Ahorita Me quiero ir Y que quiera andar tomando Y quiera andar divirtiéndose también ¿Usted qué le recomienda? No 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 Que todo con moderación Con tranquilidad Todo con medida Todo con medida Para salir Que salgan todas las cosas bien Señor ¿Usted va a ser el conductor resignado? Dicen 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 La pregunta del mío La pregunta que está circulando en redes Ah caray ¿Quién es el que le compró El jersey Al gordo? ¿Quién es el que quién perdón? Le compraste la jersey al gordo Dejamos sin jersey al paul Fijero Saludos a paul Que lo dejó sin jersey Saludos a la gorda Que lo dejé sin jersey Ya tú sabes Porque estamos en la ruta BKT Ánimo Hola que tal gente Pues nos encontramos con el presidente Guamuchil Carlos Mario ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Puedes dar el banderazo aquí De la ruta BKT Surrutato? Muy contentos Aquí mi negro Con toda esta gente Que va a este bonito lugar Que es Surrutato Pues a disfrutar Del clima De las bellezas Y pues practicando La ruta extrema Que pues es parte De mucha emoción Mucha adrenalina Listo después de haber dado Este banderazo Mucha adrenalina Mucha diversión ¿Qué le recomienda a la gente? ¿Qué le dice? O sea Para que se la pasen al 100 ¿Cuándo nos va a encontrar allá? ¿Va a ir? ¿No va a ir? A ver cuéntenos O yo voy el sábado El sábado andaré por allá Pero que la gente se divierta Que tire el estrés Que tire el foie Que tire el foie El foie Eso va uno a tirar A divertirse sanamente Y pues Es parte de Del show De relajación Es una bonita experiencia Todos los que Tenemos la oportunidad De a veces De hacer ese tipo de eventos Es una actividad Muy padre De mucha convivencia Más que hoy Que viene gente De otras partes De Estados Unidos De Culiacán De Mochi De Mocorito La verdad que Haces más amistades Te diviertes Y aparte pues Te desestresa Y te sales del calorón Te vas a disfrutar El clima agradable De Surutato El clima agradable De Surutato Quiero decir Que es muy bonito Una invitación Que haga la gente Para el próximo año Un poquito de aire Lado para acá Un poquito de aire Porque ya me estoy Quemando mucho Lo veo y ando bien El negro Pero una invitación Que le haga la gente Que venga el próximo año Año por año O este tipo de eventos Que le esté cayendo A la gente No pues a toda la gente Que venga a esta ruta Y los que no Pues el año que viene Que se programen Para que vayan a esta ruta Vale la experiencia Vale la pena La experiencia La diversión Y pues ven Ve el ambiente Ahí de la gente Ya con Es parte de De un buen evento Entonces vengas Vengas a la ruta Bécate Ya tú sabes La verdad yo sé El negro te las pone ¿Qué quiere decir? Eh A ver ¿Qué quiere decir Bécate? Vamos con todo Vamos con todo A su rutatazo Ya tú sabes Así que Yo soy el negro Te las pone Y estuvimos con El negro de la rosca No Con Carlos Mario Ah Que Carlos Mario Pero tú sabes la verdad Aquí andamos Estamos atorados No ayudamos a nada Nosotros Pégate un baño Ahí de perdida Yo la verdad No parece que Cuando sucio Mi color Pero Está algo frustrado Dejame con el piloto Por allá Digo mi piloto Por allá No, pues no Mira Está como Dos kilómetros de aquí Vine a buscar ayuda Pero aquí Tengo más ayuda Que allá Bueno pues estamos En una misión Amilcar ¿Cómo te sientes? Estás ayudando a la raza Excelente Subando la gota gorda Mi negro Subando la gota gorda Sacando a la raza Aquí estamos de ayudantes Con los wings A todo lo que dan Una que otra banda Ya quemada Esperando Sacando Esta es la clave Sacando esta es la clave Porque sacamos este Pasa el otro El otro El otro Y bye Viendo la clave Viendo la barra Viendo normal el show ¿Dónde estás? BKT ¿Dónde estás? BKT Ayudando a sacar los carros Y la raza Ya salieron mejor Hay que sacar ahora Hay que sacar ahora El Rubicón Esta es la clave Es la clave ¿Qué te machín me pone freno a mano? ¿Cómo estás sintiendo la ruta? ¿Qué te iré? Digamos como ocho carros sacados Dígamos a tirar Darte fin chica Checa la calidad de carros Que son Pero se nota que le sabes El movimiento Te veo al 100 Ayudando a toda la raza Es lo que debes hacer El staff Así es El staff BKT BKT Aquí estamos haciendo Estamos ayudándole Esto se trata A ti Y ahorita destreza No va a estar No va a estar El aparato Ahorita destreza Y mañen esto Y recuerda que estás en la ruta BKT Ya tú sabes Te vas a ayudar Bueno seguimos aquí en la ruta BKT Nos encontramos con una piloto ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien ¿Desde la primera vez que vienes a la ruta? A esta sí Bueno y estás atorado ¿Qué me puedes decir? Sí, ya atoramos Ya se me tronó la banda Ya, pero todo bien Pero todo bien ¿Te estás divirtiendo? Sí Con toda la actitud Esa es la actitud que nos gusta Porque estás en la ruta BKT Vamos con todo Saludos a toda la raza Saludos Para la gente de Mocorito ¿Verdad? Sí Saludos a Mocorito Toda la gente de Mocorito Aquí han dado Ya tú sabes El negro te las pone En la misión Recatando el Rubicón este Ahí parece que ahí viene Parece que ahí viene Señores Increíble el staff Increíble el staff Los cuates por allá Los cuates Saludando No me estoy hundiendo Me estoy hundiendo gente Por acá tenemos lo del rey Se está atorado Por ahí todos los rescatamos Ahorita los rescatamos La banda explotó Explotó la banda Seguimos 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 la misión Desde la moto por acá Viendo Todo a gusto En VIP Saludos Ahí la lleva viejo Ahí la lleva Ahí la lleva Me estoy hundiendo Me estoy hundiendo Ahí la lleva viejo Jálale Jálale Písele Ay güey Jálale 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 Guates Qué rollo Qué rollo Nos rescatamos Jálale 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 Tenemos una atascadera, pero ya salimos, ya salimos lo bueno. Ya, 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 solo nos queda un carro nomás. Un carrito, vamos a agarrar otro camino, ¿cómo te sientes? Oh, bien asoleados, se nos hizo tarde ya, ya vamos atrasados, pero ahorita vamos a llegar si Dios quiere. Vamos a llegar si Dios quiere, la neta, es el chiste la ruta, esta ruta pues ha pasado mucho atascamiento, pero no es el chiste, ¿no? No, por eso venimos, no, por eso es ruta. Eso venimos, agarra cura, porque si no vamos por la carretera, pues qué aburrido, ¿no? Mejor el chiste de atascarnos, enlodarnos, la raza se está divirtiendo, hay flow, hay flow. Sí, ¿no? Un saludo para toda la raza de la ruta. Broguamuchil. B-K-T. Bueno, mi gente, aquí seguimos nuevamente los zurdos de La Rosca Radio, entrevistando a la gente aquí en la ruta B-K-T, preguntándole qué es lo que está pasando en la zona. Estamos esperando que vengan los compañeros, allá que se quedaron atorados, muchos carros, porque la verdad está muy difícil la ruta, muy chingona, muy extrema, muy chingona, y ya pues aquí esperarlos y arrancarnos de aquí a La Noria y ya de ahí agarrar el recorrido por otro arroyo ahí, chingón también. ¿Un aproximado de carros que quedaron atascados, compadre? Yo calculo que fácil, fácil, fueron unos 15 carros. 15 carros atascados. Por eso están enlodados, entonces andaban batallando para sacar los carros, sacaban uno y se pegaba otro, o cómo, es lo que pasaba, pues queremos saber eso. Sí, ya de cuenta que no pensábamos que estaba tan difícil la ruta, pero sí se nos puso un poco difícil, se fueron unos y se devolvieron, batallamos para que salieran de ida y luego de venida, pero pues ya vienen, gracias a Dios. Es que el terreno está medio aguadillo por la lluvia, pero es parte de la ruta, parte del show, de divertirse, de estar agarrando, pues cura, cura más que nada. La cura, la diversión. Oiga patrón, le quería preguntar, ¿qué es si usted es el conductor designado? Claro, por supuesto, este bote es de puras mentiras aquí, se lo estoy cuidando a mi vieja. Lo rellena con agua. Y no lo regaña, no sé. Sí me regaña, pero trato de hacer caso mismo. Ah, bueno, pues está buena, así deben ser todos los hombres. Por supuesto, por supuesto. Así debe ser. ¿Y qué sigue ahorita, compadre? ¿Para dónde se van? ¿Para dónde vamos o qué? Vamos a pasar por la noria, vamos a pasar por varios pueblos y vamos a ir a retanquear en Bairaguato y ir a comer allá en el huejote, porque ya está haciendo hambre y ya está receta. Ya está receta. Pero nos atardamos mucho, pues. Muy bien. Entonces seguimos nosotros aquí, los sur de la rosca, radiciendo entrevista para toda la gente. Buenas tardes. Pura ruta, bécate. Bécate. ¿Qué hora de vamos a ir? A los y medio. Por favor. ¡Ya! Mi garcita, la guila va ahí conmigo. ¡Pero para toda la gente! Me estoy deseando que se va a conocer. Andrés, ¿cómo has estado, Andrés? Mejor no puedo andar, Javier, la verdad. Y más de tenerte de compañero aquí junto conmigo. Gracias. ¿Cómo has disfrutado? La verdad, he extrañado estos momentos junto a ti. ¿Cómo has disfrutado esta bella ruta? Mejor no puedo, te lo vuelvo a repetir. Lo único que me cae gordo aquí es ese vato que está allá. ¿Mi compadre? Sí. Es un poco colero desde Vallarta, Viena. Desde Vallarta. ¿Qué? A cachetear, gente. ¡Ah, te cacheteó! ¡Ay, qué bárbaro! Con permiso, seguimos avanzando. Continuamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás disfrutando esta ruta? ¿Cómo la estarías? Vamos, excelente, excelente, mi amigo. Aquí andamos a 100 y dándole para adelante. Ha habido varios tropiezos, pero seguimos adelante. La ruta, nadie se queda, todo adelante. Ok, no, pues qué bueno. Aquí vamos para adelante. Si Dios quiere, para las 2, 3 de la mañana llegamos a... Albojote, a comer. No, 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 tampoco. De aquí para adelante, ¿todo bien? Excelente, excelente, todo bien, venga. ¿Cómo miro el terreno de aquí para adelante? Riqui. Debe de ser... Riqui, Riqui, debe de estar Riqui. Ok, no, pinto bien. Manda un saludo para toda la gente. Un saludo a toda la gente, Erick, que ahí estamos al millón. Permiso, continuamos, seguimos avanzando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uno, negro, uno, negro! Nos vamos, nos vamos, ya vamos a empezar a agarrar la ruta de nuevo. Ya llegaron todos los compañeros, así que ya tú sabes la verdad. Aquí vamos a la ruta con todo, el prieto, el rusco de la roca, Pucho, programa, de seis a chile, la R, también, puro lavadora. Respetame, por favor, JR, por favor. Les voy a traer lavadoras, un pack que te pongo. Oye, Tommy. Oye, Tommy, por favor. Es que me pongo los lentes también. Andale. Chavo ruto. Chavo ruto. Oye, qué bárbaro. Oye, qué bárbaro. A ver, se van a venir a pegarte ahorita con la jersey. Este jersey, este jersey, la de esta, lo arrasó en el último momento. La historia. Hay una buena historia. A ver, la roca es la historia, la roca es la historia. La historia, la historia. La historia es, dos la aceptó, un camarada, y la compró teléfono. Y después el camarada lo reclamó, pero no lo quería. Todo es culpa de Coquita. ¡Buenos! ¡Buenos, preen! Después de un buen tramo, de buena acción, de buena aventura, llegamos a la primera parada de BKT. Con papel, ¿dónde estamos? Vamos a ver el huejote. En el huejote, primera parada, primera comida. Tenemos hambre. Hablamos con toda la actitud. El compa feeling ya anda bien al cien. Así que en primera parada del huejote, saquitos del feeling, patrocinio oficial de la ruta BKT, porque el compa papel, el compa negro y los compas zurdos, se las pone. Bueno, mi gente, aquí estamos nuevamente a los Zul de la Rosca Radio. A ver aquí con los compares, los taqueros. Le vamos a hacer una preguntita a mi compadre. ¿Cómo se llama? José Luis. José Luis, le vamos a preguntar, ¿cuántos tacos tiene aproximadamente a ser para la gente que viene en la ruta? Aproximadamente tenemos tendido a darle a comer como a una alrededor de 250 gente, más o menos. ¿Cómo 250? Entonces, ¿siempre son varios tacos? Ya, pues, póngale ahí de 3 a 4, que aquí bien depende del hombre que traiga. Imagino que le traiga Mariambrita ya en toda la ruta. ¿O sea que la gente va a pedir los que ellos se le antojen o ya tienen programados? No, 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 lo que la gente pide, hasta aquí todos los que piden, 2, 3, 4, los que ellos quieran. De los que piden, entonces. ¿Y cómo se le ha pasado? ¿La gente ha llegado bien con melona o los que han llegado ahorita o bien tranquilona, cada uno o dos nomás? Sí, han metado todo el rollo macizo. Macizo. ¿Y no va a trabajar ahora? Nomás va a cambiar aquí y ya no se va a ir para otro lado. No, a cambiar todo. Ya quedé en cambiar, llegando ya te quería. O sea, de aquí se va a ir para Guamuchis y le va a seguir trabajando ya. ¿Va a llegar todavía? Se va a poner bueno entonces el jale. Ya, no, yo lo creo. Vamos a hacer lo mismo. Y que se le manda un saludo especial que quiera mandar para alguien, compadre. A todo el trabajador de Taquería del Philly, a todo el personal. ¿A todo el personal? De aquí le mandamos un saludito, le mandamos. Chambeándole macizo. Macizo, agar. Entonces un saludazo hoy para Taquería del Philly, que es patrocinado oficial de la ruta BKT. Un saludo para mi canal, el que está ya encargado ahorita de Taquería del Philly. Que no le enojen. Ahí está entonces mi gente. Taquería del Philly. Taquería del Philly. Taquería del Philly. Taquería del Philly. ¿Quién no es tanque? Tanque y hielo. Tanque y hielo. Al chingar, claro. Ven, están listos. Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Omar Benzol del Nego, te los ponen. El día de hoy estoy acompañado con... Los zurdos de la Rosca Radio. Ya tú sabes la edad, porque estamos en la ruta BKT, porque venimos... Con todo. Ya tú sabes. El día de hoy estamos en el día número dos de la ruta BKT. El día de hoy... ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Mira, negro, me tienen dicho aquí los guías que nos vamos a dirigir hacia Okurawi a seguir disfrutando de esta hermosa experiencia. Sí, al día de hoy vamos a ir a Okurawi, día número dos. ¿Pero qué vamos a hacer por allá, zurdo número dos? A ver, cuéntame, cuéntame. Es el día dos y tú eres el zurdo número dos. No, soy el uno, güey. Pero en el día dos vamos a hacer visitas por ahí a los hornos. Luego vamos a tener por ahí una comidita, pero también vamos a hacer entrevistas. Vamos a hacer interacción con la gente que nos visita aquí en la ruta BKT. Va a haber de todo el día de hoy. Estamos en el día dos, ya tú sabes, una visita a los hornos. Vamos a tener una comida. Todo, todo, carnita, sabe, como el día de ayer. Así que ya tú sabes, yo soy el negro y estoy con los zurdos de la rosca radio. Ya tú sabes. Recién me encuentro con mi amigo. José Noé, Moreno. José Noé, José Noé. Cuéntenos qué le ha parecido la noche y sobre todo este inicio del segundo día. Pues muy bien, muy bien. Muy buen clima, muy fresco. Dormimos bien a gusto. Y pues aquí andamos alistándonos para seguir la hora. Le tocó dormir en cabaña, fue departamento, en el piso. ¿Dónde durmió? Rentamos una casita, rentamos una casa y tan los solos dormimos bien a gusto, bien tranquilo. ¿Qué tranquilón? Sí. ¿Entre cuántos la compartieron? Como unos ocho o diez. Ocho o diez, pero supieron acomodar. Sí, sí, no, pues está grande la casita y ahí nos acomodamos uno en el piso, otro en la cama ahí. Ahí nos acostamos noches pisteando, andamos crudones. Muy bien, José Noé. ¿Cree que esto haya sido toda la ruta o todavía hay mucho por dar? No, pues yo pienso que apenas empieza lo bueno porque estamos entre los pinos, apenas en lo fresco, apenas va lo bonito realmente lo que es la ruta. Va lo bonito. ¿Y sigue otra comida, me tienen dicho, verdad? Sí, en la tarde dicen, allá arriba en el Okurahui, algo así. Okurahui, ¿ya sabe de lo que vaya a gustar o no? Pues no sé si van a hacer tacos otra vez, no sé allá. ¿Prefieres que sea sorpresa? Pues sí, vale no saber. ¡Sale amigo Noé! Ahí nos vemos, muchas gracias. Ojalá sea un venado. ¿Un venado? ¿Cómo lo quiere? Pues asado. Asadito, sale, estamos a la orden. El segundo día aquí vemos cómo gente se encarga de rotular sus Cherokis, así como si fueran, que estuvieran llenas de lodo. ¿Cómo hizo esto, compadre y compa Cristian? ¿Cómo lo hizo para rotularla, así que pareciera que estuviera manchada de lodo? Pues puro ruteando, puro ruteando. ¿Puro ruteando? ¿Es natural esto? Claro que sí, es natural, está en su hábitat. Está en su hábitat natural. Así es. ¿Para eso fue creada? Claro que sí, para eso y más. Compadre, ¿en qué sigue ahorita? O sea, mucha gente dice, no, que ya el día uno estuvo con todo, no creo que esto vaya a subir. ¿Usted qué le dice? Bueno, se espera una buena ruta, vamos a ir a Okurahui, a Okurahui, y allá pues nos espera una buena comida. ¿Sigue otra comida? Sí, otra comida, así que vayan guardando panza, porque la neta nos vamos a pegar una buena. ¿Para el siguiente año le recomiendo a la gente que se jale a esta misma ruta, BKT? La verdad sí, está muy buena, está muy buena porque la de la salida es de Huamuchil, y es la ruta original, la original de Entre Camaradas. La original. ¿Algo que quiera recomendarle a la gente que tiene todo enlodado la Cherokee como usted? No, pues que se deje venir, que se deje venir. ¿Dónde la manda a lavar? ¿O usted la lava solito? ¿O que se la deja a alguien? No, pues hay que mandarla a lavar, que vamos a tener chance de lavar esta, esta mugrero. Oh, sí, me imagino que le quita mucho tiempo. La neta que sí. Porque esto parece que nunca se le va a quitar, como le digo, parece que está rotulado. No, capaz que nos multen. Ese es el detalle. Nos multen y luego, ¿con qué vamos a pagar? No, ¿con qué? Pues venimos a penitas, esto es ir sobreviviendo conforme al camino. Así es, así es. Pero vamos a echar gotas, pues. Dale, pues. Dale. Dale, pues. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, qué chulada Vamos a tener que asistir más luego Así es Ahí está el viejón Segundo día de la ruta BKT Seguimos reportando Vigentes saludos Para el Nero Transpone Y los zurdos de la Ruta Radio Puro PTR, compadre Nos abrazamos una aventura más Estamos entre medio de la selva Aquí en Tertapa Para poder escuchar Vas a ver si nos lo permiten Hoy terminamos como 5 alces 3 venados y 2 cocodrilos Pero gracias a Dios No pasó de ahí Entonces puro para adelante el cante Así es Vamos a cazar a unos bagres por aquí A ver qué sale Vamos a hacer una nueva entrevista Vamos con todo zurdo Vamos güey Vamos Aquí venimos con unos compadre Vamos a hacer una entrevista Compadre Qué es lo que piensa usted de la ruta Vamos a empezar aquí con mi compadre ¿Cómo se llama usted? Isabel Angulo Isabel Angulo Vamos a preguntar ¿El día de hoy estuvo aquí en la ruta o no? Sí señor Venimos juntos Desde que inició la ruta Desde que inició la ruta ¿Qué le pareció el primer día de la ruta? Vamos pues bien padre La verdad que Muy Muy bonito todo el ambiente que se vive Es la primera vez que vengo a esta ruta Y la verdad que se la recomiendo a toda la raza Sí le seguiría recomendando ¿Usted cree que el segundo día Ya hicimos la primera parada aquí? ¿Supere las expectativas de la primera o no? Del primer día Claro que sí Y lo que sigue todavía Me imagino que se va a poner mejor todavía Se va a poner mucho mejor ¿Usted cree que la ruta es mucho mejor Con alcohol o sin alcohol? Para toda la gente que nos ve Y que nos dice Pues cómo será mejor la ruta más ambientada Con alcohol o sin alcohol Pues yo pienso que ahí Cada quien no Yo ahorita la verdad que Vengo con pura agüita Ah pura agua Para venir este Consciente Consciente analizando todo el paisaje Y tal vez más nochecita Le entramos Le entramos al ambiente A los helados Que viene con todo Pues que viene con todo Así es Como se llama la ruta BKT Vamos con todo Queremos mandar un solo hoy Para toda la raza Somos del grupo R10 Y venimos acompañando aquí A unos camaradas en la ruta En la noche Vamos a estar tocando Y unas canciones Para invitarlos ¿A poco si son de Guamuchi Ustedes compare? Sí señor Claro que sí Saludos a toda la raza De Guamuchi Langostura Mocorrito Y todo le va a compare De sus amigos Grupo R10 compare R10 Y esa cara va a ser Entre el sistema compare Bueno ahora nos encontramos Con nuestro amigo Eduardo Aquí Eduardo Le quiero preguntar Para la gente que se quiere Animar a venir a la ruta El siguiente año ¿Qué es lo que tienen que alistar Antes de venir a la ruta? O sea ¿Con qué deben de contar? Pues primero que nada Pues en qué moverse ¿No? Y pues Lo primordial Lo primordial Y pues a cuarearse Con agüitas Con todo eso Powercito Red Bull Y pues al que le guste tomar Pues que se traiga Su cervecita también Pero o sea De viáticos De toallas ¿Qué le recomendaría? Porque mucha gente Se viene así nada más Al bravazo Hasta de colado O sea que hay mucho colado Allá estoy viendo uno Y no saben ¿Y qué onda? Pues ahí préstame esto Y préstame lo otro Y a la hora a la hora No trae nada ¿Usted qué le recomendaría? ¿Tráigase qué? Pues La Capucha Para el polvo Los lentecitos Impermeables Por si acaso llueve Todo eso Y las ganas Y las ganas Que no falten Eso es lo primordial Y así no trae dinero Porque venga el galletero Así es Así no corriendo Así es Así es Así es Así es Así es Así es Hay gente que se viene a los races Y no traen los gogles Al rato andan llorando Lodo Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Así es Amanece toda la dañosa Un otro día Ándale Puro lodo Del bueno Entonces Estamos con grupo R10 Y los zurdos de la rosca radio Seguimos reportando Seguimos los zurdos de la rosca radio Mi gente En el segundo día De la ruta BKT Con nuestro amigo Roberto Castro Roberto Castro Le queremos preguntar Una serie de preguntas Primeramente ¿Qué espera de este segundo día De la ruta? Pues espero Pasármela muy bien Y divertirnos más que ayer Divertirse Cree que sea capaz Porque el día de ayer Estuvo muy tremendo Eso sí No pues sí Sí podemos Con eso y más Con eso y más Así es Y así conforme los días También mañana A remangar parejo Mañana el lunes El martes Todos los días Todos los días Dijo aquel Dijo aquel Que era puente Y si no es puente Pues lo hacemos Lo hacemos Ya estamos aquí Lo primero que se ocupa Para venir a esta ruta ¿Qué sería? Usted lo que siempre Dice Es primordial para mí Para venir a la ruta Actitud Si vienes Si vienes Con mala actitud No te vas a divertir Y vas a amargar a los demás No le haces que vengas a pie Pero que vengas con actitud A pie que tiene Te sube de reto En un carro y listo De gollentero Como sea ¿Qué pasó? No, no, no No le digo que usted Para otra gente No, no Sí es cierto No voy a traer un buen carro Porque sí está Está extrema la ruta Está pesadona ¿Se le hace más extrema La de hoy Que la de ayer O cómo la ves? Ahí está más o menos Ahí se está Anda que apenas va empezando Es que es diferente Sí, pues diferente El terreno y todo Pero ¿Qué esperan De hoy y mañana La gente ¿Cómo la ha visto? ¿Se ha visto medio Meio a locochonas O no con el alcohol? No, han dado muy bien La gente Muy acoplados Toda la gente apoyando Cualquier cosa que ha pasado Muy bien No dejan a nadie abajo A nadie ¿Cuál es la característica De esta ruta? El compañerismo Ándale, sí Se ha visto mucho compañerismo Muy bien todo Entonces un saludazo ¿Quieres mandar compadre? No, a nadie Así nomás A nadie A nadie Se lo dejaron aquí compadre La gente de Culiacán Y la Reforma Angostura Saludazo para la gente De Culiacán y de la Reforma Seguimos los zurdos De las dos carreras Mi compadre acá Dice que si ya no le va a mandar No le va a mandar A los que están platicando Ahorita con él También va aquí Y Guamuchil también También pues Entonces ahí está Entonces mi compadre Y los zurdos Y el negro Te la pone Seguimos con todo En la ruta Pícate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siete aún y despobrecida, y ella es mi novia. Amo su inocencia, amo sus errores, diecisiete años, soy su primer novio, diecisiete años, su primer año. Amo su inocencia, amo sus errores, diecisiete años, soy su primer novio, diecisiete años, su primer amor. Es callada, címera, emocente quemo la vida, y todo en un gaming, sale el otro 주변, take el vamos, diecisiete años, sue primeras, diecisiete años, su primer novio, diecisiete años, su один novio, diecisiete años, si se ename, si se ename. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!